El Colegio Oficial de Joyería de Galicia quiere animar a los escolares de toda Galicia a introducirse en el mundo del diseño de joyas... ...y acercarse a esta profesión que se distingue por la conjunción de tradición e innovación. Con ese objetivo convoco un concurso escolar con el hilo conductor de diseñar una joya para regalar a las madres. Se trata del certamen de seña una soya para tu anay, dirigido a escolares de infantil y primaria de Galicia... ...con ocasión de la celebración del Día de la Madre. El fallo del jurado y la entrega de los premios a las nuevas promesas de creación en joyería... ...tendrá lugar en una gala que se celebrará el 22 de abril y al que asistirán los 80 finalistas acompañados por sus madres... ...para descubrir con sorpresa en el transcurso del acto el nombre de los 12 artistas ganadores.